Este año trabajamos bien, el año pasado ya quedamos en puertas, trabajamos bien y este año pues se han cogido los entrenadores muy serios estos y mucho trabajo. Para subir tienes que tener mucha seguridad y una constancia enorme a todos los jugadores porque si los jugadores van a la suya ni subes ni hacen nada porque se dedican a entrenar a jugar. Y ni estrenar ni hacen nada, tienes que tener una seguridad. La maté impresionante, empezamos con este entrenador que es de la Puebla, Sergio, y al principio parecía que había jugadores que no lo aceptaban, sus decisiones, la forma de estrenar. El presidente, igual que yo, apostamos por él, dijimos que íbamos a muerte con él, se lo hicimos a ver a los jugadores, íbamos a muerte con él hasta el final. De hecho, al principio, pues ya te digo, para ser más, sigo uno, que digo, que este no me va, que no me pone minutos, que tal, que me pone un poco. Y los cogimos, los reunimos y hablamos en serio y lo que te he dicho, nosotros vamos a muerte con el entrenador. Y desde entonces, no se ha perdido ningún partido. Yo te digo aquí la verdad que el primer equipo va a estar arriba. Que subamos a preferente, no lo sé, pero que va a estar arriba seguro. Vamos a luchar por estar arriba. Y ahí, si podemos subir, subimos. El juvenil tiene un buen entrenador, una buena plantilla y yo creo que también va a estar arriba.